A continuación, ¿qué sucedió con una actriz que conocimos a través del cine y que nos robó el corazón? La gran Rosita Quintana. Rosita Quintana nació el 16 de julio de 1925 en Buenos Aires, Argentina. Desde niña demostró un ángel especial para la actuación. Participando en las fiestas escolares y barriales, al finalizar la primaria, sus padres la inscribieron en el conservatorio de los hermanos Emilio y José de Caro, donde cursaría canto y actuación. A los 15 años debutó en la orquesta de los hermanos Alberto y José de Caro junto al cantautor Félix Gutiérrez. A mediados de la década de los 40 pasó a actuar como solista con el acompañamiento del conjunto de guitarras de José Canet, con el que viajó a Chile. Durante esa visita fue contratada para actuar un mes en México, en el renombrado local de la capital azteca, El Patio. Su talento, belleza, deslumbraron al público y a los empresarios mexicanos, que la requirieron para diversos espectáculos de teatro y también para el cine. A causa de ello, Rosita decide radicarse en nuestro país. Por esa razón se desvinculó de José Canet, con quien mantenía una relación sentimental. Una vez aclimatada en su nueva circunstancia, inicia un fuerte romance con el director y productor cinematográfico Sergio Cogán, con quien contrajo matrimonio y tuvo dos hijos. Mientras tanto, su vida artística continuaba creciendo. En esos días compartía la cartelera de teatros y elencos de películas, al lado de grandes como Jorge Negrete, Pedro Vargas, Arturo de Córdoba, Cantinflas y Pedro Armendariz. Luego de su divorcio con Sergio Cogán, se casó con su secretario Julio Chapira y años más tarde con el cineasta Jorge de Arnel. En México actuó en 19 películas, las dos primeras de 1948, ahí vienen los Mendoza y Calabacitas Tiernas. La última en el 2005, Club Eutanasia. A principios de la década de los 60 regresó a la Argentina en sus primeros espectáculos y participó acompañada ya por mariachi. En 2017 recibió un homenaje en el lunario del Auditorio Nacional, donde fue homenajeada por sus 92 años de vida y por supuesto sus grandes años como actriz. Bueno, ahí está, como luce en la actualidad la gran Rosita Quintana. ¿Tú la recuerdas? ¿Tú la recuerdas? Bueno, deja tu comentario, suscríbete a este canal, donde es un canal donde recordamos el antes y el después de la parándula. Nos vemos mañana, mañana te veo. ¡Suscríbete al canal!